La historia de los tres cerditos Todas en fila Los tres cerditos tenían tres casitas Érase una vez Mi casa está hecha de paja Mi casa está hecha de palos Pues mi casa está hecha de ladrillo ¡Oh no! Llegó el lobo a la primera casa y gritó Déjame entrar Déjame entrar No por el velo de mi barba chan-chan No, no, no Ah, ok Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó Déjame entrar Déjame entrar No por el pelo de mi barba chan-chan No, no, no Ok Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó Déjame entrar Déjame entrar No por el pelo de mi barba chan-chan No, no, no Ah, sí Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja! Un granjero al lobo sorprendió No molestes a los cerditos No molestes a los cerditos El granjero al lobo se llevó Y ahora los tres cerditos a salvo están Esa fue la historia de los tres cerditos Tres cerditos, tres cerditos Esa fue la historia de los tres cerditos Érase una vez Érase una vez Érase una vez Papá, ¿puedes leernos una historia? Oh, por supuesto La historia de hoy es Caperucita Roja Caperucita Roja de casa salió un día Un día A casa de su abuela muy lejos iba Lejos iba Por el bosque oscuro tuvo que andar A casa de su abuela rápido quería llegar ¡Rápido quería llegar! ¡Ja, ja, ja! Un lobo en el camino apareció y tuvo que parar ¡Oh, un lobo! Se levantó el sombrero y gentilmente dijo ¿Cómo estás? Mi abuela está en cama sin poderse levantar Con estas galletas seguro mejorará ¡Oh, debo correr! Mi abuela me está esperando ¡Adiós! ¡Adiós! Pero el lobo feroz un camino más corto conocía ¡Un camino más corto! A casa de la abuela llegó el lobo antes que la niña ¡Pobre Caperucita! A la abuela en el armario encerró Y vistiendo su pijama a la cama se metió Caperucita Roja a casa de su abuela al fin llegó ¡Oh, no! ¡Ya llegó! Querida abuela, quise venir a verte justo hoy ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Abuelita, ¡qué dientes tan grandes tienes! Mis dientes son para comerte mejor ¡Ay, no! Caperucita Roja se asustó y muy fuerte gritó ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cazador pasaba por el bosque y la escuchó ¡La escuchó! El cazador al lobo atrapó Y en un saco lo metió Y ese lobo feroz nunca volvió ¡Estamos a salvo ahora, abuelita! ¡La tranquilizó! ¡La tranquilizó! Entonces a volver a la cama la ayudó ¡La ayudó! Las galletas juntas disfrutaron Y esta historia al final ha llegado Y esta historia al final ha llegado ¡Cuidado con esa piedra, papá! ¡Oh, oh! ¿Dónde? ¡No, no! ¡Es solo un juego! ¡Oh, cariño! Creo que es hora de contarte una historia Había una vez un niño que cuidaba ovejas El chico más tonto que todos recuerdan ¿Quién sabe por qué? Un buen día pensó por diversión que una mentira diría ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Corriendo un granjero la colina subió Buscando a ese lobo y no lo encontró ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? ¡Es solo un juego! ¡Fue por diversión! ¡Oye, jovencito! ¡No juegues así conmigo otra vez! ¡Muy bien! ¡Lo prometo! Al siguiente día al llegar a trabajar El niño decidió a todos volver a engañar Subió hasta lo más alto y en voz alta gritó ¡Lobo! ¡Lobo! Solo por diversión ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Hasta la colina vino a ayudar Corriendo un granjero para el lobo ahuyentar ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? ¡Es solo un juego! ¡Fue por diversión! ¡Oye! ¡Te dije que no juegues así conmigo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo prometo! Esa misma tarde mientras la siesta dormía Un gran lobo feroz se aparecía Entre la maleza el lobo se arrastró Para el niño asustar y las ovejas robar ¡Lobo! ¡Vengan por favor! ¡Dense prisa! ¡No es un juego! ¡Vengan ya! ¡Corran! 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 Pero esta vez nadie acudió Y con todas las ovejas ese lobo acabó El pequeño niño muy triste se quedó Sabía todo lo malo que su juego provocó En ese instante solo supo decir ¡Nunca, nunca volveré a mentir! Lo más importante que debes recordar Es siempre, siempre decir la verdad Siempre, siempre decir la verdad Les voy a contar una historia Quédense atentos niños Es la historia de tres osos Que en el bosque vivían Papi oso, mami osa, bebe oso Su avena comían ¡Oh! ¡Está caliente! Dijo el papá acá Minar en el bosque En la casa no había nadie Ricitos de oro lo notó Toc, toc, toc Nadie contestó Y a la cocina entraron ¡Mmm! ¡Huele bien! La cuchara tomó Sin permiso lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Ricitos de oro el plato se comió Pero ya estaba cansada Y al caminar hacia la sala Vio tres sillas formadas Ricitos de oro cómodas Las vio y decidió probarlas La silla de papá dura es La silla de mamá blanda es La silla del bebé está bien Muy bien La usaré Ricitos de oro se sentó Quebró la silla en trizas Al subir ella observó Tres camitas en fila Ella ya quería descansar Y saltó a la de papá oso La cama de papá dura es La cama de mamá suave es Y la del bebé está bien Muy bien Dormiré Luego el sueño les ganó Volvieron los osos Y de pronto vieron que Alguien se metió Alguien comió mi avena Gruyó papi Alguien comió mi avena Dijo mami Alguien comió mi avena La comieron toda 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 Caminaron a la sala Y miren que encontraron Alguien mi sillón usó Gruyó papi Alguien se subió a mi sillón Dijo mami Alguien usó mi silla Y también la rompió La rompió Al subir las escaleras Vean lo que encontraron Alguien durmió en mi cama Dijo papi Alguien durmió en la mía Dijo mami Alguien durmió en la mía Lloró el niño Y ahí está Ahí está Ricitos de oro despertó Y vio tres osos furiosos Hizo Se bajó Y huyó de los osos Al mirar alrededor Vieron que se esfumó No sabían que ocurrió El desorden se arregló Y comieron su avena Y esa fue la historia de los osos Había un niño y su nombre era Jack Vivía con su mami en un viejo lugar Le preguntó a su madre ¿Por qué somos pobres? Un gigante vino y la puerta rompió Robó todo lo que había aquí Y sin nada nos dejó Jack, nuestra vaca tenemos que vender En el mercado hay que irla a ofrecer Y Jack tomó la vaca y muy triste camino Se encontró con un hombre Que cansado le habló Es una gran vaca Le dijo, le dijo Es una gran vaca Le dijo Por esta vaca te daré Los frijoles que coseché Es un trato Y Jack volvió Pero al ver los frijoles Su madre se enojó Y por la ventana Volaron, volaron Y por la ventana Volaron Y cuando los frijoles en el suelo cayeron Un tallo nació Y a las nubes llegó El tallo creció Cada vez más Hasta que el cielo Pudo tocar Por el tallo Jack subió Por ese tallo Subió Por las nubes Y hasta el cielo Jack subió Y subió Contento Llegó a un lugar Muy colorido Y un letrero decía Niños no están permitidos Pero Jack no pedeció Que al lugar entró Esa era la entrada De un enorme castillo Y con curiosidad Siguió el camino Un gran salón Encontró Y un estruendo Lo asustó Pasos de gigante Pum, pum, pum Pasos de gigante Pum Pi, pa, pum, po Vuelo que un niño aquí entró El gigante se enojó Y Jack asustado De ahí salió Se fue por aquel lugar Por el cual entró Y atrás de Jack El gigante corrió Y por el castillo Lo persiguió Y de pronto Hip, hip, hooray Vinieron sus hermanos A salvarlo de él El gigante El gigante en piedra De hielo se transformó Hacia el tallo de regreso Él corrió Él corrió Y un saco con oro Encontró Aquel era el oro Que a su madre robó Que a su madre robó Ese gigante Felices para siempre Y vieron El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Esta es la historia De león y el ratón Un león se despertó Por culpa de un ratón Enojado lo atrapó Entonces él lloró Y dijo Si me dejas ir Verás que un día Te ayudaré Cuando necesites yo Ahí estaré El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón Dime qué Podrías hacer Hoy pequeño Tú por mí Pero ya Me divertí Te dejaré partir Gracias Después de cazar Volvió En una trampa Cayó Él no pudo salir Solo y capturado No El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón El ratón lo escuchó Corriendo fue a ayudar Masticó Como un ruedor Y dijo Equipo Somos ya El león y el ratón El león y el ratón Me equivoqué Pequeño es por ti Que yo sigo aquí No lo olvidaré jamás El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón Esta es la historia El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón ¿Puedes leernos una historia, mami? Sí, léenos una historia Ok, mis niños Acuéstense y cierren los ojos Que les voy a leer la historia De la caperucita roja Caperucita roja Iba caminando A la casa de su abuela Ella estaba viajando Ella se apuró Y empezó a correr Para llegar pronto A su abuela ver Pero al gran lobo Ella se encontró Ajá, ajá Y él le dijo ¿Qué haces tú? Ajá, ajá Ella dijo Mi abuela se enfermó Y unas galletas le hice yo Ajá, ajá, ajá La caperucita dijo Ya me voy Ajá, ajá A la casa de mi abuela Ya debo llegar Ajá, ajá Ella dijo Buen día Y después corrió Pero el lobo veloz La rebasó Ajá, ajá Ajá, ajá El lobo a la casa De la abuela entró Ajá, ajá Y a la abuela Y la asustó Ajá, ajá Ve a dónde te digo Le advirtió Y en el armario La encerró Ajá, ajá Ajá La perucita roja Al fin llegó Ajá, ajá Que que lo más rápido Que pude yo Ajá, ajá El lobo dijo Ven a mi cama Pero ella sabía Que algo raro pasaba Ajá, ajá Ajá Abuela, tus orejas Enormes son Ajá, ajá Abuela, tus ojos Enormes son Ajá, ajá Abuela, tus dientes Enormes son El lobo dijo Para comerte mejor Ajá 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 Caperucita gritó Ajá, ajá Y un campesino Le ayudó Ajá, ajá Lo atrapó Y le advirtió Que se fuera sin pensar Porque la siguiente vez No tendría piezas Ajá, ajá Ajá ¡Estás a salvo, abuela! La niña exclamó Ajá, ajá Y con su abuela Pudo convivir Ajá, ajá Comieron las galletas Que le horneó Y así la historia Terminó Ajá, ajá Ajá ¡Ay, no! Les dije a Hoggie y a Boggie Que acomodarán su cuarto Antes de jugar Esos niños ¿Sabes dónde están? Sí Creo que los vi En el jardín trasero Iré a buscarlos, Jen ¡Guau! Es genial Observar a los insectos Sí Las hormigas Son mis favoritas Mi favorito Es el saltamontes ¡Ah! Eso me recuerda A una historia Y creo que Este es el momento Indicado Para contárselas ¡Ah! Las hormigas Caminaban Ajá, ajá Las hormigas Con sus palas Ajá, ajá Las hormigas Trabajaban Los saltamontes Las brincaban Todo el día Jugaban Pero las hormigas Trabajaban Las hormigas Las hormigas Ya sembraban Ajá, ajá La primavera Ya venía Ajá, ajá Las hormigas Trabajaban Saltamontes No hacían nada Todo el día Jugaban Pero las hormigas Trabajaban 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 Bajo el sol Ajá, ajá Todo el día Bajo el sol Ajá, ajá Buscaban Cómo cosechar Los saltamontes Querían bailar Todo el día Jugaban Pero las Hormigas Trabajaban Las hormigas Estaban listas Ajá, ajá Tenían Techo Y comida Ajá, ajá Habían Recogido Todo Los saltamontes No chocaron Todo el día Jugaban Pero las Hormigas Trabajaban Se enterraron Las hormigas Ajá, ajá Pues el invierno Había llegado Ajá, ajá Y el día Ellos se refugiaban Los saltamontes Se congelaban Todo por jugar Cuando ellos Debían trabajar Estaban muy desesperados Oh no, oh no Los saltamontes Congelaban Oh no, oh no Pidieron ayuda A las hormigas Y ellas estaban Conmovidas Aunque ellos Jugaron Mientras ellas Duro trabajaron Los invitaron A pasar Ay ho Ay ho Ellas les dieron De cenar Ay ho Ay ho Felices de poder Entrar Y cada año Trabajaban Todos lo Celebraban Hurra 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 Mami Léanos el cuento De Ricitos de Oro ¡Sí! Oh sí Ricitos de Oro Y los tres ¡Bien! Érase una vez Ricitos de Oro Al caminar Una casita Fue encontrar Tres buzos Vivian Allá A mí me encantaría Entrar ¡Pues no se diga más! Ricitos de Oro Lento entró Y tres platillos Se encontró ¡Avena! ¿Dijo? ¡Qué rica es! ¡Mmm! 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 ¡Se ve muy bien! Pero La primera La quemó ¡Auch! La segunda La congeló ¡A la tercera ¡Dijo! ¡Justo esta Está ¡Perfecta! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Qué avena Deliciosa! Ahora me pondré Cómoda en la sala Por un momento ¡Jeje! Ricitos de Oro A la sala Llegó Y tres lindas Sillas Se encontró ¡Oh! Tiene que probarlas Con razón Y se acercó Con emoción ¡Esta se ve cómoda! ¡Ja! Bueno La primera Enorme fue ¡Ups! La segunda Lo era también ¡Ay! La tercera ¡Se ajustó! ¡Ay! Pero al sentarse Se rompió ¡Oopsi! ¡Dopsi! ¡Qué tragedia! Tal vez Solo necesito Ir a acostarme Ya ¡Ahí voy! Ricitos de Oro Se subió Y ahí Tres camas Se encontró ¿Cuántas opciones? ¿Dónde dormir? No sé ¿Cuál de ellas Elegir? ¡Uy! Pero La primera Dura fue ¡Ah! La segunda ¡Me hundo aquí! Pero Esta Me encanta ¡Ah! Creo que voy A dormir ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! Los ojos volvieron Mientras dormía Lo que vieron Les sorprendió La puerta abierta ¿Alguien entró? ¿Qué es lo que pasó? ¡Uy! ¡Alguien se comió Mi avena! Probaron la mía También La mía Incluso Se la acabó ¿Qué es lo que Voy a hacer yo? ¡Qué terror! En la sala Hay que revisar ¡Ah! 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 ¿Ven lo que yo vi? ¡Ah! 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 ¿Quién se sentó En mi silla? En la mía También se sentó Y con la mía ¿Qué pasó? Yo creo Que ¡La rompió! ¡Ja, ja, ja, ja! Será mejor que subamos Y veamos Si hay alguien En la habitación Muy bien Síganme Alguien se acostó En mi cama Y creo que En la mía Igual Y alguien Se durmió En la mía Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Aún aquí está! ¡Ay, pues, miren! ¡Ah! Yo, yo ya me iba a ir ¡Bye, bye! Ricitos de oro Al bosque corrió Y entre las plantas Se escondió Esa puerta Se cerró Y Ricitos Nunca regresó Y nunca volvieron A ver a Ricitos ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, ¿de qué es ese libro? Del quelonio Y de la liebre ¿Qué es un quelonio? Un quelonio Es una enorme tortuga ¿Y qué es una liebre? Una liebre Es un tipo de conejo ¿Y por qué no solo le dicen La historia de la tortuga Y el conejo? Es una buena pregunta ¿Puedes leernos la historia? Lo haré Un día El conejo Visitó a su amigo La tortuga Y no estaba siendo Nada amable Presumía que podía correr Muy, muy rápido Pero la pobre tortuga Era súper, ultra, lenta Ser lenta, triste Debe ser Y muy, muy mal Traste sentir La tortuga se molestó Y quiso competir Y quiso competir Una carrera habrá Exclamó Eres lenta No me vencerás Si lo haré No podrás Pues eso lo verás El día de la carrera El día de la carrera llegó Todo empezó El conejo voló De vista de todo Se esfumó La tortuga De pausa Se quedó Se quedó El día de la carrera Llegó El conejo se burló ¡Ho, ho, ho! Esa tortuga Lenta Es nadie Me vence ¡No, no, no! El día de la carrera Llegó La pobre tortuga Se esforzó Moviéndose lento Jamás se rindió Con ahínco Compitió El día de la carrera Llegó Estoy asiento Semillas allá Creo que me dormiré Se acostó Una cama Y improvisó El día de la carrera Llegó Cinco minutos Y uno más Y el conejo No cumplió También durmió Que hasta roncó El día de la carrera Llegó La tortuga Se animó Lenta Pero con fervor Ella nunca Se rindió El día de la carrera Llegó Yo jamás Me rendiré La multitud Le aplaudió Sí, amigos Aquí voy El día de la carrera Llegó En la cuesta Continuó Hasta la cima Él llegó Y el conejo No despertó El día de la carrera Llegó Al final La rebasó En su sueño Ella siguió La meta Deo Ya llegaré El día de la carrera Llegó El público Empezó A gritar Pues la tortuga Iba a ganar Al despertar Dijo Oh, no El día de la carrera Llegó El conejito Lamentó Oh, no ¿Qué hice yo? Muy bien Y la tortuga Le ganó El día de la carrera Llegó Hay que aprender Una lección No importa La velocidad Si no te rindes Triunfarás El día de la carrera Llegó ¡El día de la carrera Llegó! Las ovejas Comelonas En la granja Vivían Billy el pequeño Billy el mediano Y Billy el grande Los Billy ellos son Las tres ovejitas Billy ellos son Comían pasto Todo el día Hasta que se acabó Los tres se saciaron Y nada dejaron Que gordinflones Los tres Billy son Las tres ovejitas Billy ellos son En una pradera Pasándole a cerca Más pasto Se podía ver Lucía delicioso Muy verde Y sabroso Lo que ellos deseaban Estaba allá Lo que ellos deseaban Estaba allá Billy el pequeño Corrió hacia el río Y justo en el puente Brincó Hizo acrobacias Mil saltos Y todo Y un troll enojado De pronto Gritó Un troll enojado De pronto Gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el pequeño Soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento De Billy el pequeño Será el final De Billy el pequeño Será el final Oh por favor Señor troll Soy muy pequeño Usted se quedará con hambre Billy el mediano Mi amigo Viene allá atrás Y es mucho más grande Y delicioso Que yo Bueno Me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el mediano Para comerlo Billy el mediano Corrió hacia el río Y justo en el puente Brincó Hizo acrobacias Mil saltos Y todo Y un troll enojado De pronto Gritó Un troll enojado De pronto Gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el mediano Soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento De Billy el mediano Será el final De Billy el mediano Será el final Oh por favor Señor troll No soy tan grande Usted se quedará con hambre Billy el grande Mi amigo Viene allá atrás Y es mucho más grande Y delicioso Que yo Bueno Me convenciste Ya puedes irte Esperaré a Billy el grande Para comerlo Billy el grande Corrió hacia el río Y justo en el puente Brincó Hizo acrobacias Mil saltos Y todo Y un troll enojado De pronto gritó Un troll enojado De pronto gritó ¿Quién eres tú? Le dijo el troll Billy el grande Billy el grande Soy yo Me siento hambriento Serás mi alimento De Billy el grande Será el final De Billy el grande Será el final Así Billy el grande Billy el grande Alzo sus dos patas Y al troll De un tris Lo lanzó Voló por el cielo Pasó la pradera Y ya nunca más Encontraron al troll Y ya nunca más Encontraron al troll Los tres contentos Comieron el pasto De aquel lugar Billy el pequeño Billy el mediano Y Billy el grande Los Billy ellos son Las tres abajitas Billy ellos son Billy el grande Billy el grande ¡Ja! 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 ¡ Oh! ¡Ja! Tres lindos cerditos, lindos cerditos, lindos cerditos. Esta es la historia de tres lindos cerditos que hoy les contaré. Los tres cerditos tres casas tenían, juntas están, juntas están. Los tres cerditos tres casas tenían, divertido es. De paja mi casa es, de madera la mía es, de tabiques la hice yo. Dijo el lobo. Cerditos quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. A nuestra casa no entrarás, no, 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 no. ¿Ah, no? Ahora a tu casa soplaré, soplaré, soplaré. Ahora a tu casa soplaré y la derribaré. ¡Oh, no! Dijo el lobo. Cerditos quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. A nuestra casa no entrarás, no, 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 no. ¿Ah, no? Ahora a tu casa soplaré, soplaré, soplaré. Ahora a tu casa soplaré y la derribaré. Dijo el lobo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Dijo el lobo. Cerditos quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Quiero entrar, quiero entrar. ¡Entrarás! ¡No, no, 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 no! ¿Ah, no? ¡Ah, no! Ahora tu casa soplaré, soplaré, soplaré. Ahora tu casa soplaré y la derribaré. ¡Buena suerte con eso! Dijo el policía. ¡Eso está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Está muy mal! Dijo el policía. ¡Eso está muy mal! ¡No, no, 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 no! Y esta fue la historia de tres lindos cerditos. Lindos cerditos, lindos cerditos. Y esta fue la historia de tres lindos cerditos. ¡Qué hoy les conté! ¡Qué hoy les conté! ¡Qué hoy les conté! Oigan, ¿quién quiere escuchar la historia del león y el conejo? ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Ruby, ¿puedo fingir ser el conejo? ¡Por supuesto! ¡Yo quiero ser el león grande y malo! ¡Por supuesto que sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! León muy poderoso se encontraba dormido. Pasó un conejito que era su vecino. Pero por accidente se tropezó con él. ¡Oops! ¡Lo siento, señor león! Dijo y se congeló. ¡Ah! ¡Fue solo un accidente! ¡Ah! La persiguió y su cola golpeó. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Y yo te cerraré! ¡Oh, señor león, perdóneme esta vez. Y prometo compensarlo por amable ser. ¡No era verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Un conejito ayudándome! ¡Ja, ja, ja! ¡Wam! Por hoy te dejo ir. Pero solo esta vez. ¡Eres solo un conejo con un cerebro de nuez! ¡Oh, gracias, señor león! ¡Soy feliz, lo puede ver! ¡El mundo es mejor cuando alguien bondadoso es! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ven? De hecho, así es. ¡Claro! Y así fue que el gran león poderoso dejó al conejito ir. ¡El león hizo algo amable! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pero nunca creerán lo que sucedió después! ¡Oh, Charlie! ¿Qué sucedió? ¡Sí! ¡Escupe la sopa! ¡Ja, ja, ja! Un día en una trampa, el león fue a caer. Y se puso nervioso al no saber qué hacer. Rugió y rugió tan fuerte que el conejo lo escuchó. ¡Ese león mi amigo! ¡Y alguien lo atrapó! ¡Ja, ja, 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 ja. En una red, y un hoyo, él rasgó. Que comenzó a crecer, tan grande lo dejó, que el león logró escapar. Él la miró en shock y dijo... ¡Aquí está, ja, 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 ja El león le ronroneó y vivieron felices para siempre Como mejores amigos Sí, como mejores amigos